nuevo vídeo y esta vez un pequeño tutorial es un pequeño tutorial sobre las pulseras hechas con acero de memoria vale estas son pulseras que yo tengo hechas veis que no llevan cierre y todo esto vino porque hablando con unas compañeras sobre los niños que están de vacaciones que se aburren que quieren hacer cosas que quieren estar entretenidos pues bueno yo conozco del acero de memoria por la bisutería y creo que es un material muy fácil para que los niños puedan usar se puedan entretener y a la vez puedan aprender esto no lleva cierre así que no hay ningún problema y bueno esto es el acero de memoria veis viene con estos aritos puede cortar los las tiras que queráis las vueltas que queráis como más vueltas más lanchita quedará la bolsera bueno usaríamos rocallas frente modelos podemos usar bolitas a valorios chance también y bueno aquí también hay entre piezas simplemente lo que haríamos es cortar pues las vueltas que queramos yo voy a cortar un poquito solo para que veáis la idea ya digo que podéis cortar las vueltas que queráis así como más vueltas pues claro más bolitas hay que añadir así que corto con con las tenazas y ahora aquí vendríamos a hacer una arandelita con una tenaza de punta redonda es en la puntita juego de manos y girar hay que asegurarse de que la arandelita ha quedado bien cerrada yo me ayudo con estas tenazas planas y cierro a ver si se ve un poquito veo que la calidad de la del vídeo no es muy buena esto lo siento mucho tengo que mirar un poquito más porque pero bueno yo creo que veis la idea más o menos de lo que se tiene que hacer aquí se ve un poquito mejor aquí se ve la arandelita bueno pues ahora yo lo que le pondré seguramente bueno vamos a preparar las bolitas voy a abrir la bolsita para ya tenerlas preparadas yo os aconsejo que tengáis un cuenco para ponerlas para que no se dispersen y yo le voy a poner primero de todo una entrepieza metálica para asegurarme de que la bolita no va no van a pasar bueno ya empiezo directamente a insertar lo que será el diseño de las bolitas el acero de memoria tiene varios tamaños por ejemplo en pulseras creo que son bueno yo lo dejaré por aquí en la cajita creo que son de seis de seis y medio pero bueno esto lo miraré como me diré y así podréis ver las medidas que hay diferentes también sé que hay para hacer anillos y también para hacer collares bueno ya simplemente vamos a ir pues diseñando así como queremos las bolitas que vayan quedando es una manera muy fácil de hacer pues pulseras quedan muy bonitas lo que tiene bueno es bueno se le puede poner un cierre si sólo es de una vía pero bueno si lleva un par de días no tienen por qué llega ningún cierre y además es muy fácil de poner y de quitar de la muñeca sobre todo también si fuera un collar pues bueno no tiene mucho mucho misterio cuando llegamos al final cortamos un trocito que veamos que podamos hacer la grande la última que va a cerrar la pulsera aquí yo cierro la verdad que aquí se me olvidó de poner la otra entrepieza final pero bueno no pasa nada si es la grande la está bien cerrada no tiene por qué de salir la bola porque hace un tope y me lo puedo pasar veis que de donde empieza a donde termina hay un trocito y entre y entre que es lo que hace que la pulsera no se escape de la muñeca ahora yo lo que le voy a hacer es ponerle un colgantito y con una agujita de bisutería con una cabeza de alfiler simplemente pues veis es muy chiquín ya veía ya veo que no se ve no se ve en el vídeo aquí hay las dos entrepiezas y se me ha metido aquí si lo que se debe hacer no hubiese podido hacer si me ha metido aquí la agujita le pongo una entrepieza le pongo una bolita le pongo la otra entrepieza y ahora también voy a hacerle una arandela para meterla en el principio o en el final de la pulsera esto se puede hacer o antes de abrir perdón antes de cerrar la arandela ponérselo directamente o como he hecho yo ponérselo al final esto ya cada uno es bueno a ver si se ve veis aquí se puede enseñar ahí está ahí está y bueno así ha quedado la pulsera de colores la verdad muy veraniega y muy fácil de hacer y bueno esto era el pequeño tutorial para que vieran cómo ha usado el acero de memoria como siempre os digo nos vemos en un próximo vídeo adiós